¿Qué tal niños y niñas? Bienvenidos a nuestra reseña de Xenoblade Chronicles 3. Pero antes de comenzar, nos parece justo decirles algo que podría ser considerado un pecado capital con condena a pena de muerte en al menos 20 estados. Y es que nunca habíamos jugado a un Xenoblade Chronicles, es decir, conocíamos la franquicia y sabíamos de su importancia y que sus personajes incluso habían aparecido en el Super Smash Bros. Ultimate, pero nunca habíamos jugado un título. Así que cuando Monolith y Nintendo nos ofrecieron una copia para reseña, nos sentimos tan emocionados como temerosos, porque ¿cómo hablar de una franquicia así de grande y hacerle justicia? ¿El 3 en el título nos haría sentirnos incompletos en la historia? Pero tras agarrar un poco de valor y darnos cuenta que las historias no están vinculadas, al menos no del todo, por fin pudimos entrarle a la franquicia y déjanos decirte que nos tardamos. La tercera entrega de Xenoblade Chronicles nos sitúa en medio de un campo de batalla eterno ubicado en Ionios, donde los ejércitos de Kebes y Agnus nacen, crecen y mueren, en un ciclo donde al parecer no hay ganadores, solo víctimas. Este es el concepto principal del juego, la vida y el sacrificio de esta. A través de 6 soldados, siendo Noa y Mio los protagónicos, conoceremos más de este mundo y la verdad detrás de esta guerra. Todo esto envuelto en escenarios hermosos, llenos de vida y enemigos, así como una historia que te sacará más de una lágrima. Porque sí, lloramos, y nos vale que el mundo lo sepa. Tras una pequeña victoria, irás conociendo las mecánicas del juego, lo que puede ser algo tedioso para algunos jugadores, pero el solo poder explorar a tu antojo te puede llevar una hora o más de juego. Eso sí, los personajes tienen tanta vida y cosas que decir que vas a disfrutar cada interacción. Ah, y lamentablemente para nosotros, el juego está en español de España, por lo que vas a leer mucho a cada rato expresiones como chulo y mola. Pero una vez pasado esto, nos vamos directo al modo de juego, que para nosotros fue un poco raro de entender, pues entras en un combate mayormente automático, donde situas a tu personaje en puntos que aumentan su ataque o su daño, y una vez pasado cierto tiempo o golpes, tu barra te permitirá activar ciertos ataques especiales o una habilidad poderosa. En principio se siente confuso, repetimos, nunca habíamos jugado un Xenoblade Chronicles, pero al poco tiempo te acostumbras, y te vuelves adicto a encontrar las ventajas o desventajas de tus personajes y enemigos, si unos tienen niveles altos o bien si son criaturas especiales que te dejarán una mayor recompensa. Tus ataques y acciones en principio son medidas en la violencia, mientras más ataques o esencia de aliados recuperes, tu campamento irá mejorando, pues este ciclo de muerte es por la normalidad a la que tus personajes están acostumbrados, tanto así que a los 10 años de vida eres recompensado con tu muerte, y regreso con la reina. Pero tras un movimiento del destino, la batalla parece haber cambiado, y tus personajes deberán aliarse con otro grupo de enemigos que lentamente te demuestre el poder de esta historia. Y para rematar con broche de oro, todo esto es narrado con cinemáticas tremendas y épicas, por lo que vas a sentir que estás viendo uno de los mejores animes de tu vida. Una vez pasado el largo tutorial y presentado el verdadero enemigo, tu nuevo equipo deberá aumentar de nivel, mejorar su armamento y habilidades, para poder hacer frente a las amenazas del mundo. Hasta aquí dejaremos este apartado de la trama, ya que es tan solo el primer plato a digerir, y te sugerimos, si no es que te imploramos, no buscar más de la historia de Xenoblade Chronicles 3, vale la pena ir descubriendo los giros que te esperan y las tragedias que se avecinan. El estilo de juego es tremendo, según nos dijeron nuestros amigos fans de la franquicia, este nuevo sistema expande mucho lo que vimos en Xenoblade 1 y 2, menos confuso, por lo que no imaginamos que tanto era antes, y mucho más fluido, pero lo más impresionante será cuando adquieras una habilidad especial llamada Auroboros, donde aplicarás la de Evangelion, y te agarras a golpe con una armadura enorme especial. Esto es tan solo el principio de lo que Xenoblade Chronicles te ofrece, pues se agregan un montón de clases, habilidades, artes, talentos, ataques en cadena, todo esto con explosiones y movimientos salidos de una película de acción. Y si, esto suena algo complicado de entender y ver, pero esto se te irá presentando poco a poco, además de incluir un modo de práctica y tutoriales de todo lo que puedes hacer en el juego, por lo que no debes temer entrarle al campo de batalla, pero si lo que quieres es vivir la historia puedes elegir el modo fácil, o ya si eres medio masoquista darle al modo extremo del juego. Conforme vayas expandiendo tu mapa y liberando locaciones irás conociendo más de la historia del mundo, vas a pasar horas y horas y horas buscando en cada rincón de estas locaciones, incluso una vez que lo terminamos después de 100 horas de juegos se nos abrió la opción de un modo New Game Plus, por lo que estamos algo tentados de retomar esta historia una vez más, así de adictivo es. Esto no quiere decir que todo es azúcar y miel, ya que gráficamente se ve tremendo, pero es notable que el mapa está seccionado en pequeños espacios que a veces se ven medio de PS3, por lo que no es un mundo abierto al 100%, pero la verdad todo eso da igual, y aunque leímos que a algunos jugadores les bajó el framerate, a nosotros no nos ocurrió en modo portátil o televisivo, por lo que suponemos que es un problema ya resuelto. Al final Xenoblade Chronicles no es perfecto, pero si es uno de los mejores RPGs de la historia. En conclusión, si te gustan los RPGs, no tienes excusa, necesitas jugar Xenoblade Chronicles 3. Es tal vez uno de los mejores juegos disponibles en la consola de Nintendo, con un montón de contenido, personajes únicos, una historia tremenda y sobre todo un mundo hermoso por descubrir. Su sistema de juego es tan adictivo como robusto, por lo que una vez que sepas hacer combos o artes especiales vas a tener a los enemigos explotando mientras haces ataques a la Power Rangers llenos de estilo y emoción. Ya si nos ponemos muy exigentes, sí nos dio un pequeño bajón jugarlo en español de España, y si es posible cambiarlo a inglés moviéndole a la configuración de la consola, pero en tiempos donde los juegos actuales te permiten elegir diferentes audios con subtítulos y sus tamaños desde el principio, creemos que esto hizo falta para los que nos gusta jugar sin tanto chulo de por medio. Sin duda, este es un juego que va a ser recordado por los jugadores en los próximos años y aparecerá en todos los tops de mejores RPGs o juegos del Switch, así que no podemos dejar de decirte, necesitas jugar Xenoblade Chronicles 3 ya. Y nuestra calificación final para el juego aquí en No Somos Ñoños es un extremadamente sólido 9.4. Eso fue todo, esperamos que te haya gustado nuestra diseña, no te olvides de dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal, así como seguirnos en nuestras demás redes sociales como No Somos Ñoños. Nos vemos en el próximo video.